El pan, pero en su rostro está la súplica del que viene a ofrecerse a sí mismo. Hermanos, hoy, Jueves Santo, día del amor fraterno, día del sacerdocio y día del inmenso regalo de Jesús, hecho pan vivo, que se nos da como alimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!